¡Ah! ¡Qué pedo, banda! ¡Ya estoy de regreso! Bien, ahora vamos a... A retar al puto de la villa Pero hay que hacer esto rápido, güey Hay que darle en su madre Nada, aguanten, hay que vender Hay que vender todas esas mamadas que tenía Hay que vender esta Esta Esto no sé si es en algo No que no Esto tampoco se usa Tampoco Tampoco, este no sé Estos no sé Así que mejor me los voy a dejar Porque a este no sé, no me acuerdo dónde se pone O no sé si se ponga Y a esta madre sí se le ponen cosas Así que vamos a comprar un lanzacohetes A la verga no cabe, güey ¡Ah, huevo! ¿Qué cabe? ¡Vierga! ¡No cabe, güey! A ver, la vamos a... La ponemos aquí Y vamos a acomodar todo esto ¡Motas madres! A ver Vamos a esto Este de acá ¡Ah, huevo! En el maletín cabe... Cabe todo, güey Todo cabe en un carrito Sabiéndolo acomodar, señores Es el puto chiste nada más Todo cabe en un carrito Sabiéndolo acomodar Tampoco, ahorita pues me voy a llenar de RPGs Nomás, ¿no? Y este dinero que tengo Lo voy a guardar para las otras armas Para las nevash Las nevash Verga, no me puso el cronómetro, güey No veo cuánto llevo Es que me lo pongo para Ver qué pedo Para... Si llevo mucho Agilizar el pedo Porque la neta Si tarda un chingo en renderizar, güey Pero ahorita Lo bueno es que tengo Este... Entré a la escuela Y ya haciendo tarea Esa madre se... Se pasa el tiempo rápido O sea, se pasa el tiempo rápido Si no es que termine Pero primero la tarea, güey Bueno, ya vamos a ver la escena Todo parece muy normal Hasta que apareció Santa Claus Putazotes bien putos, güey ¡Su puta madre, Rambo! Ah, no, así son los perros, ¿verdad? Ahora, güey, que... Aquí le tengo que apretar Y yo no le estoy picando nada Ahí está Vamos a dejar ese escena Me voy a callar Para que escuchen él Hasta luego Me voy a callar, me voy a callar Hasta luego Ah, la verga La cago en parte En hacer eso, güey Porque ve como se transforma Pero si no lo hubiera hecho No lo podría matar El puto traje, güey Vamos a mandarlo a la verga De un tiro ya al culero ¡Sómate, puto! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ya este lo mato rápido, güey Este lo mato rápido, güey Aquí Aquí Con este güey ya TMP Escopeta TMP Escopeta TMP Escopeta Así ya, güey A ver estas hierbitas Vamos a Creo que con una flash Lo tiro Creo que con una flash Lo tiro Vamos a Vamos a Cuidadito Wazowski Cuidadito Te estoy Dijilando Ahorita tengo que Encontrar alguna oportunidad Para cargar Voy a esperar A que este TMP Venga ¡Mame! Es pendejo No lo vi Antes de que me aplique El TMP Combo ¡Wara, güey! ¿Qué? ¿Qué hay? Primero Vamos a subir por acá ¿Qué fue eso, güey? ¡Me cago en el camión De Ciel Que está allá afuera! Bueno, me han dicho Que no se escucha Que no se escucha Entonces no está tan pro El micrófono, güey No se escucha Pero no mames Molesta, la neta Vamos a hacer Vamos a hacer Este pedo Vamos a ver Si esta chingadera La puedo usar ¡Vente, pajero! ¡Sebájate! Seguro si sirve, güey Nunca lo he hecho No, frack así Nunca lo he hecho A la verga Se cayó Rápido, rápido, rápido Con el sniper Con el sniper A la verga Casi me da Necesito buscar Una oportunidad Para cargar La TMP, güey Lo vacilé, güey Puta madre, güey Mames, güey Ahí está ¡Ya se murió! ¡No! Se le cayó el ojito ¡Qué malo, güey! ¿Ves? Nada más este güey Esa escopeta TMP TMP, escopeta Vamos a ver El ojo El ojo falso, ¿no? ¿Entonces cómo veía? ¿Sin uno? Se rompió, güey El cristal Treinta mil Lo del TMP, güey Lo del TMP Ahí se fue Lo del TMP El RPG más bien Con el TMP ¿Estás bien, Leon? Claro Estoy bien Ahora que estoy contigo Estoy mucho mejor No, ahora sí ya Vamos a regresarnos ¡Al castillo! ¿Qué hora es, güey? A ver si puedo alcanzar Sí, güey Se alcanza a tres y media Porque mi mamá y mis hermanas Llegan a las cuatro Por ahí a las cuatro y media Y hay veces que me agarran Grabando a media señores Y me toca borrar el video Porque llegan haciendo escándalo Llega mi hermana Gritando ¡Mamá! ¿Dónde está ese? ¡Ja, ja, ja! Es un pinche desmadre Me cae gorda mío Eso, la neta No puedo hacer nada nuevo Vamos a salvar la partida Veinte guardados, güey No mames Hay vatos que se lo avientan Así Sin guardar Repronos, güey Yo también lo haría Pero si tuviera el tiempo A mí que me dijeran Te reto, güey A que te Eches el pinche Resident Evil El 4 Sin guardar Todo completo Me lo aviento Me lo aviento Me lo aviento de a huevo Sin guardar Vámonos ¡Ja, se ven bien chistosos! ¡Qué chistacita! Muy bien No más están los barriles Ya los rompí Ya los rompí ¡Ashley! ¡Ashley! El pedo es que creo Que tengo que comprar Otro maletín El ojo No mames Vámonos Micrófono A la verga ¿Qué fue eso? ¡Fura, güey! Ok Vamos a cargar Así el sniper Puro headshot No puede ser Verga Típica puntería de culo Del crow Ay, qué pendejo estoy Señores La neta Qué pendejo Vean Yo gastando balas Como idiota Para que ese güey Venga acá Este para atrás Este para atrás Este para atrás Pero ahora sí Viene el pedo Cinco mil En el cinco Sale un igual ¿No? ¡Un forastero! No es cierto ¡Ah, la verga Vienen atrás! ¡Una ráfaga! ¡Una ráfaga! ¡Una ráfaga! ¡Una ráfaga! ¡Echame porras! ¿Quién sigue vivo? ¡Oh, no! Se notan siete balas ¡No! ¿Qué hay ahí güey? ¿Qué está brillando ahí? ¡Oh, puta madre! Le apreté el... El triángulo El uno ¿Misión de pistola? Sí ¿No hay nada acá? ¿Un nido o algo? No ¡Ay, no mames! ¡Estarse toda la espalda El güey para apuntar Para arriba! Ya se bofeó Una lágrima Índigo ¡Un botín! ¡Vámonos al motel! ¡No! ¡Vámonos al motel! ¡Vámonos al motel! ¡Vámonos al motel! ¡Vámonos al motel! ¡Me alcanzaron! se acabó se acabó se acabó se acabó veces que has muerto dos veces fin de capítulo muy bien ya nada más hay que comprar las cosas que voy a ocupar ya para acabar el vídeo aquí hay una serpiente no no balas para la metralleta muy bien me acuerdo que no había una serpiente ya no la mejor hay que soltar a este doble cuchillazo acción no me acuerdo huevo dorado y acá hay un tesoro lingotes de oro de oro ah no no es una base en minecraft bien vamos a ver 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 está señor el mapa del tesoro del castillo moletín grande está el mapa del tesoro la black tiger esa también la uso señor la broken no esa la encuentro más adelante esa es la que yo les digo la antidisturbios qué pedo wey cuál es la diferencia no la capacidad vamos a ver esto la TNT ahí está hay rifles en automático voy a vender primero esta mamada wey escopeta donde está el rifle wey 40 a ver si me alcanza wey este ya es el último maletín verdad porque este es el mediando y este es el grande a la verga la examina hay pinche arma culera me gustó o si hay otro otro rifle yo me pregunto que llegue otro maletín ya con esta vez me quedo ya con esta vez me quedo a veces la vendo y me compro la black tiger la potencia wey potencia de TNT wey oh perdón 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 la capacidad wey gracias acá cuánto sale 20 mil pistola puta wey qué puedo vender wey ponme ah bueno ya ahorita que consiga y ahora sí señora hay que sentirnos pro vamos a usarla bueno ahora sí ya se queda hasta aquí el gameplay ya vamos en el 3 de 1 wey ya vamos avanzando bien bueno nos vemos señores yo aquí los dejo con con la guapa Ashley ven en los senos ven en los senos bueno ahí nos vemos señores espero que les que les guste el gameplay si quieren más o si les gusta suscríbanse es gratis y llegan videos de lunes a viernes así que nos vemos pros